Oye, por cierto, ¿viste la noticia de las que están propuestas para Óscares? Sí. A mí me sorprendió mucho... Ajá, dime. Ah, va, va, va. A mí me sorprendió mucho que a Mejor Película Extranjera pusieran La Llorona, una película de Puerto Rico, y es una película de terror. Entonces, no sé, la quiero ver, no sé de qué sea. Ya no estoy aquí, no figuró, ¿verdad? No, no la, no la pincaron. No sé, ni siquiera los globos de oro, entonces yo creo que no, no va a figurar. Tal vez por el tema, yo creo que por el tema no, pero es muy buena, entonces. De ahí en fuera nos entró... Mank está el juicio de los siete de Chicago. Sí. Fíjate que tampoco entró El Diablo a todas horas, porque ya lo veía yo venir, porque desde que dijeron que van a tener que cumplir con una cuota de género y con una cuota de pasa o algo así, dije no, ya estuvo que esta película de El Diablo a todas horas no va a entrar, porque todos los actores son blancos y los directores blancos y todos hombres, entonces la academia como es muy políticamente correcta, aunque para mí eso se me hace incorrecto y se me hace contra toda lógica, pues no los va a elegir. Sí, 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 no, no, no entró, no entró. Justamente estaba viendo este... También entró la de The Son of Metal. Todavía no es la lista, porque la lista sale hasta después de los globos de oro, que son la semana que viene, si no me recuerdo, o son esta semana. No estoy seguro si son mañana o son la semana que viene. No. No, no, no son mañana. No, ¿verdad? No, no, no. Porque sí... A ver, déjame ver cuándo son. ¿Cuándo son? El 28 de febrero. No, pero no, no es eso. No sé cuándo sean, pero el punto es que son en este mes. Son después de los globos de oro, cuando salen las nominaciones como tal, ya dichas por los Oscars. También participó Son of Metal y participó la de... Ah, la que hablamos el otro día, The Assistant. The Assistant. Muy buena película. Tiene que ganar algún premio de la academia. Sí, ojalá. ¿Qué opinamos de la regla de la academia? Pues que es una basura, es una basura total. O sea, mira, tú puedes estar a favor de no ser racista. O sea, ¿quién va a estar a favor de ser racista? Yo creo que nadie con dos neuronas, ¿no? Tú puedes defender las razas, tú puedes defender el multiculturalismo, puedes defender la libertad de las mujeres, puedes defender lo que quieras, siempre y cuando pongas primero el talento. O sea, y ahora resulta que ya el talento no importa, lo que importa es la raza, ¿no? Y qué importa si en este año hubo tres directores blancos y dos directores negros. No, hay que a fuerza poner tres directores negros y tres directores blancos. Aunque uno de esos directores no sea tan bueno. ¿Me explico? O sea, en lugar de ir viendo el talento, ya nos vamos a fijar en la raza y en el sexo. Y ya no en qué tan buena es la película. Entonces, a mí eso me parece estúpido. O sea, realmente me parece estúpido, no tiene ningún sentido. Es como decirle, es como decirle a, si estuviera vivo, ¿no? Leonardo da Vinci, ¿qué pintar? O si premiéramos a los mejores artistas del mundo, pusiéramos, es que hay que ser paritarios, la mitad de África. Ok, se salió. Justamente, yo creo que tuvo un error. Pero sí, es lo mismo que él dice. Ahorita entra, no es sin problema. Es pura gente con mayera sumida es racista en ese sentido. No es lo mismo el arte, en este sentido el cine, que es lo que premian como tal, el arte cinematográfico, a las preferencias sociales o las preferencias raciales que uno tiene, ¿no? De David O'Donoghue, como habíamos platicado, todos los actores son blancos, el director es blanco, el productor es blanco, o sea, estadounidenses blancos, 100%, ¿no? Entonces, lo que está viendo la academia es premiar a la diversidad de género, bueno, primero a la diversidad de género, porque también está yendo mucho hacia los favoritismos homosexuales, los favoritismos en este sentido de transgénero y todas estas nuevas sexualidades que existen. Y no solo eso, sino también se está yendo hacia las culturas, ¿no? El año pasado fue 100% Corea, en este sentido, con Parasite. Hace dos años fue 100% México. Y así, ¿no? Esto va a ir cambiando. Los negros han ido desde siempre, ¿no? Bueno, no, desde hace, ¿qué? ¿Diez años tal vez han ido premiando porque películas salen negros o los dirigen negros o cosas así, como el año de La La Land? Hay que decir una cosa importante. No estamos diciendo que no haya buenos directores afroamericanos, ni que haya buenas directoras de cine, porque hay menos que hombres, pero no estamos diciendo que no haya. Simplemente estamos diciendo que no puedes premiar a una película únicamente porque su reparto es mayoritariamente negro. La película de Moonlight, Moonlight le ganó a La La Land. Cuando tú contras La La Land con Moonlight, ¿quién se acuerda de Moonlight? Nadie, porque es una película completamente olvidable. No digo que sea mala, pero no es una obra maestra. En cambio, La La Land es bastante buena. Muchísimo mejor que Moonlight, muchísimo mejor. Entonces, ¿de qué se trata? De estar, vamos a, si somos objetivos, tendríamos que premiar el talento, no lo políticamente correcto. E incluso hay demócratas en Estados Unidos que no tienen nada de razón. Sí, justamente mira, Omar dice, en cuanto a eso, la otra vez leí algo referente, que en el pedo de que es un personaje sea gay, el pedo es que lo único que aporta el personaje es que es gay. Ah, en ese sentido es diferente. O sea, sí, también eso está mal. O sea, que es como la regla de Strowitzki, ¿te acuerdas? Que las mujeres tenían que salir y hablar sobre tres cosas que no fueran hombres, compras y no sé qué otras cosas, y no solo hablar entre mujeres, ¿no? Si no, es como para ser, que no sea ni machista ni feminista, que sea igualitaria la película. Es lo mismo, si sale un personaje que simplemente sale porque es gay y todo su personaje es porque es gay, no tiene sentido. O sea, las personas no son así. Puedes tener una preferencia sexual, pero también tienes una vida. O sea, también tienes una preferencia en cuanto a gustos de comida, en cuanto a gustos de cualquier otra cosa como cualquier otra persona. Eso está mal igual. O sea, es que hay muchas cosas que se pelean. Claro, y cuando hagas de pensar, o sea, una sexualidad no define tu humanidad. Exactamente. Exactamente. Justo lo dijiste, perfecto. Entonces, pues las nuevas reglas de la academia están raras, están mal hasta cierto punto. El otro día yo estaba leyendo en el, ¿cómo se llama? En el Hollywood Reporter, justamente sobre estas reglas, que no es necesariamente en el cast, o sea, no es necesariamente en el crew principal, sino que con que uno o dos del crew, todo el crew, o sea, si tu asistente del asistente del director es afroamericano, latino, mujer, o de algún género gay, transgénero, cosas así, ya puedes calificar. Pero, obviamente, pues, la academia va a calificar mucho mejor si tu crew principal, si tus actores principales son de este tipo de sociedad. En ese sentido. Está cabrón. Las reglas son muy raras, son muy ambiguas. Tienes mucha más posibilidad de ganar si tu película toca el tema de una minoría racial o de una minoría sexual. Exactamente. O sea, eso ya nos lo habíamos dado cuenta desde el 2014. ¿Te acuerdas cuando Martin Scorsese participó con el logo de Wall Street? Y no ganó, no ganó ni un Oscar. ¿Por qué? Porque no tocaba ningún tema de una minoría racial. Y cuando volvió a participar con el irlandés, que debió de haber ganado por lo menos el Oscar a Mejor Fotografía, por lo menos, tampoco ganó. ¿Por qué? Porque el irlandés tampoco toca ningún tema de minoría racial o de minoría sexual. Así que es una cosa realmente espantosa. Yo ya no creo tanto en los Oscars. Yo creo que los veo porque es como tradición y la costumbre de ver qué película va a ganar. Pero como tal ya no me entusiasman. Ya no me entusiasman porque yo en el fondo sé que es una decisión política y no una decisión tomada en razón del talento de las personas o en razón de la calidad de la película. Y no solo política, sino también comercial. Por ejemplo, ahorita nos pone que una película buena, sí, la verdad es muy buena, Black Panther, y no es forzada la aparición de negros. No es nada forzada porque está basada en África, básicamente. Está basada en este lugar ficticio donde está en África, que son puros negros. No es nada forzada la aparición de negros, para nada. De hecho, hay muchas películas que no son forzadas las apariciones de negros. Moonlight, por ejemplo, no está forzada la aparición de negros, pero sí está forzada el ser una película trascendental o una película que se te queda en la mente, ¿no? En ese sentido. Black Panther, yo la he visto mínimo cinco veces, tal vez, desde que salió. Porque he visto las películas de Marvel. Pero Moonlight la vi una vez y no la volvió a ver. O sea, así te la pongo. Entonces, no necesariamente es que sea forzada, sino que se tiene que comparar, ¿no? En este sentido, o sea, si es una buena película en los ámbitos de la película, fotografía, edición, guión, música, sonido, actuaciones, y si queda, o sea, si es trascendental. Yo tampoco creo en los Oscars, como dices ya. Las veo por mera tradición, por mero... No es morbo, pero sino como costumbre, ajá, como por mero gusto. Pero la verdad, yo los que siempre creo que son las mejores películas es El León de Oro de Venecia. O sea, ahí sí califican a las mejores películas, para que veas. Fue donde ganó el irlandés. Sí, claro. Yo creo que El León de Venecia y Cannes, ¿no? Y Cannes, sí, y Cannes, sí, sí, sí. Aunque El León de Venecia también a veces la caga, ¿eh? O sea, no siempre es muy... No es infalible. Cuando premiaron esta basura que hizo Michel Franco, ¿cómo se llama? La película mexicana esta, este... Que es una basura, o sea, es una total y completa basura. ¿Cuál? Nuevo Orden. Ah, ok, ok, ok. Un nuevo orden. Ok, ya, ya sé cuál. La nueva línea de Venecia. Una cosa espantosa. Yo no entiendo cómo se dieron el... Yo creo que los europeos creen que vivimos así y que... Yo llamo la película esa el terror de los fifís porque realmente es una película que es muy simplista, reduce todo a una guerra entre pobres y ricos, cosa que no. O sea, al final como que intenta un poco hacernos ver que el peligro está en el ejército, pero bajita la mano te está mandando el mensaje de que la gente rica le tiene miedo a que eso pase por la gente pobre. En fin, es una cosa muy extraña. O sea, El León de Venecia no es infalible. Sí, no, no siempre, no siempre. Cans igual un poco. Bueno.